¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estando a tu lado, como nos conocimos y recordando entre mil halagos Buenos días siempre, pronto por la mañana, todos los paseos juntos, cerquita de tu casa Como me abrazabas fuerte, de noche y madrugada, confiándome tu vida también por videollamada Paseando a las seis de la mañana, sin nadie a mi lado, mirando al cielo y deslumbrado por la luz de la mañana En las calles de Barna, escuchando toda la música que a ti y a mi nos molaba Rodeado de gente muy extraña, las calles tan ruidosas, mirando al frente y colapsado en esta danza urbana Mi corazón responde y a nadie dice nada Pasado un tiempo te sentí extraña, así no me hablabas cuando te llamabas Solo me decías que me amabas Y apenas ya no te abrazaba Me mirabas a los ojos, no estaba nervioso Te acercabas hacia a mi, muy poco a poco Empezaba a sentir que estando cerca de ti, todo lo bueno se había sumado Le llamé para verte y decirte que Lo nuestro no tenía sentido Que nadar es eterno y que mejor así Los dos por caminos distintos, sentados juntos por última vez Mirando al horizonte y sintiendo que Fue bonito conocernos pero ya fue Lo que has sentido, estando a mi lado Bien juntos caminando, de aquí hacia lo más alto Me encantaban esas tardes, estando a tu lado Como nos conocimos y recorrando entre mil halagos Buenos días siempre, pronto por la mañana Todos los paseos juntos, cerquita de tu casa Como me abrazabas fuerte, de noche y madrugada Confiándome tu vida, también por videollamada Dime lo que has sentido, estando a mi lado Bien juntos caminando, de aquí hacia lo más alto Me encantaban esas tardes, estando a tu lado Como nos conocimos y recorrando entre mil halagos Buenos días siempre, pronto por la mañana Todos los paseos juntos, cerquita de tu casa Como me abrazabas fuerte, de noche y madrugada Confiándome tu vida, también por videollamada Como me abrazabas fuerte, de noche y madrugada Como me abrazabas fuerte, de noche y madrugada